Primero de junio 2021, estamos vivos todavía, y seguiremos vivos, gracias por la invitación. A ver, el tema no es un tema, es un complemento a lo que ha expuesto el señor Don Augusto, el historiador. Quiero hacer una aclaración, porque de ahí se ha equivocado uno, unas fechas, y no quiero que se vayan pues con una idea equivocada. Él mencionó una reunión entre el presidente Pinochet y el secretario de Estado, Jerry Kissinger, y dijo que fue en 1974. Error. Fue junio de 1976, yo estaba en cuarto y medio. Fue en Santiago de Chile, fue en el despacho de Pinochet, y tengo para los que quieran, cuando quieran y donde quieran, la transcripción en inglés y la traducción en español de todo lo que hablaron. Y algunos dirán, ¿y a mí qué me importa? No sé si te importa tu país, pero ahí conversaron entre varias cosas la posibilidad de guerra Perú-Chile. Ahí, ahí hablan. Te voy a contar dónde saqué el documento, incluso te voy a dar la idea, dónde tú mismo lo puedes encontrar. Ese documento de lo que conversaron en junio del 76, no me acuerdo la fecha, me parece que es el día 8, fue dentro del marco de una reunión de la OEA, Organización de Estados Americanos. Y en esa reunión, no solo ha estado Kissinger y Pinochet, ha estado un secretario que toma nota todo lo que se habla a ese nivel. Los Estados Unidos lleva ahí al funcionario que va, en este caso el secretario de Estado, y va un fulano ahí que todo lo que están hablando, escribe. ¡Oh, randa! Después lo han quitado, y van a los archivos oficiales de la Secretaría de Estado. Ahí también están vendiendo, ¿no? Entonces, hay que hacer 40 años, que es el 76-86-9606, y fue desclasificado, y como fue desclasificado, en algunas páginas web que yo andaba por ahí, encontré copia, 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 ves hasta las rampas del documento de la transcripción oficial de lo que hablaron. Y a mí me interesaba porque hablaban del Perú, y si ustedes están aquí parados es porque les interesa el Perú. Ahí va el tema. No lo saben. ¿Muy amigos? Hablan muchas cosas, no sé nada. ¿Podemos ver? Se usen por Whatsapp, ya, por la suave, yo le hablé a todo lo que es de... un transistío. ¿Sabes lo que les está cual? Y su traducción es 3.0, lo que acaban de poner. Y te ayuda a entender cómo se manejan las cosas de la transición. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esa gente es sincero, ¿cuánto vale su intimidad esa persona? ¿Cuánto vale su conciencia? Todo se compra para esa gente. El Fujimorismo ha hundido el Perú. Todo lo ve dinero, todo lo compra. Pero nosotros, los peruanos, que en verdad amamos al Perú y a nuestra familia, le hemos dicho no a la corrupción, porque no podemos permitir que la democracia y libertad la quieran comparar con la corrupción. No se confundan peruanos. Una cosa es democracia y libertad y otra cosa es corrupción. Jamás pueden estar unidos. Keiko Fujimori es la hija de la corrupción. Es la hija de la corrupción. No podemos permitir, señores, que Saka quiere sacar a su padre de la casa. Claro, con la plata que robó su padre, más la plata que robó ella se quiere jugar del Perú. Y que debe hacer, renunciar por paz, como lo hizo el otro Fujimori. No hay que vivir en un paraíso oficial con todo el dinero que ustedes le van a robar. Por eso esa mujer, nunca más, nunca más, nunca más un Fujimori en el poder. Nunca más, señores. Lágrimas. Lágrimas. Llanto. Perdón. No, señor, no queremos que nos pida perdón. Quiero que nos devuelvan la plata que se ha robado. Queremos el dinero que se ha robado. Que por cómo se vive, señor. Todo el daño que se nos ha hecho. 300.000. 300.000 pobres hermanas. Cuán mil deshermanas campesinas. Y muchas de ellas murieron porque fueron esterilizadas. Esterilizadas, señores. Y ella que dijo, no fue un acto político. No, señores, fueron esterilizadas. Fueron esterilizadas. ¿No entienden eso? Esa mujer, les voy a decir, tomen atención y recuerden esto. Ni un delincuente avesado tiene esos sentimientos que tiene esta mujer. Ella vio a su madre en el piso, en los pasillos del CIN. La vio desnuda en los pasillos del CIN. La vio golpeada, desandretada, torturada y electrocundada. Y 54 veces la torturaron a Susana Inchuchi. ¿Ella qué prefirió? El amor al oro y al poder de sus parentes que era su madre. Nadie, nadie tiene esos sentimientos tan malignos. Esa mujer ordenó, ordenó que al juez César Inostroza Pareache, que le daba libertad a violadores de niños de 9, 10 y 11 años, que inclusive... Ya que no hay nadie de temporada, no se vuelve a la reunión. ¿Qué decías? ¿Sabes lo que decías? Preguntaba. ¿Qué quieren? Que les dé libertad o les bajen la pobreza a un violador. Ustedes que tienen hijitos, ustedes que tienen hermanitos, ustedes que tienen vecinitos, piensen si hubieran sido ustedes mismos esos familiares suyos víctimas de esos malditos violadores que la... Keiko Fujimori ordenó que le den libertad y lo dice que el juez es la libertad y que ya está jugado en España. Y que cuando... Y si Keiko Fujimori llega a ser presidente, lo va a traer. Va a crecer uno de sus asesores. Lo van a limpiar de forma y paja. Como a los 400 bujimoristas que estaban juzgados, también los van a limpiar de forma y paja. Porque esa es la gran verdad. Acá no estábamos hablando de sentimientos. El hermano habló de Leopoldo López. Leopoldo López ha venido al Perú. ¿Saben ustedes qué es exactamente Leopoldo López? Leopoldo López es de la ultra... De la ultra derecha recalcitrante de Venezuela. Y lo ha traído para acá. Pero ¿saben exactamente qué habló Leopoldo López? Leopoldo López no habló de la migración venezolana. Habló de la invasión. De la invasión venezolana. Porque va a apoyar a los venezolanos que tengan que ir. Los que van a venir, que son 5 millones, para que les movilicen y sus documentos se los agilicen. Para que tengan DNI. Para que en 5 años puedan tener los 5 millones de venezolanos. No tengan documentos para que puedan votar por fuerza popular. Todo se trata acá de votos. Por eso les están trayendo. Que ayer no le importa que los venezolanos que están moritas. Y que los peruanos que están moritas tengan su trabajo. Con los que van a venir 5 millones. Pero ayer no le importa que ellos tengan DNI. ¿Para qué? Para tener más votos para el 2026. Esa es la verdad. Se trata de votos. Esa es la verdad. Esa mujer no tiene sentimientos. 25 millones de venezolanos.